Hola que tal a todos y bienvenidos a un vídeo de craftopia en español el día de hoy enseñaré a hacer una build con un arma a cada mano antes de empezar cabe aclarar que para mí esta es la build más rota de todo el juego la cual la que hace más daño y también cabe aclarar que se necesitan muchísimos puntos de habilidades por lo tanto jugadores novatos no van a poder hacer bien la build muy o muy apenas con los 58 puntos que tengo me gustaría incluso tener más puntos para hacer una mejor build pero bueno esta es como sale así que empecemos con la build en el tier 1 como siempre hay que adquirir la habilidad de esquivar nos pasamos al combate segundo la habilidad de afilar las armas se lo ponemos en la barra de herramientas y procedemos con el rotation strike continuaremos con esta es muy importante esta es la habilidad que nos permite usar un arma a cada mano y cada vez que la subamos de nivel incrementa el daño que hacemos con estas por lo tanto es muy importante subirla al máximo después aquí vamos a adquirir bastantes vamos a adquirir tres habilidades las cuales son muy claves para esta build primero que nada el imparable la subimos al máximo como estas armas atacan atacan sumamente rápido entonces el imparable es muy importante después procederemos a el berserker y por último el back water formation al máximo también en la barra de herramientas siguiente esta también es muy importante mientras ataquemos por detrás a nuestro enemigo haremos muchísimo más daño al máximo procederemos a el experto el cual aumenta nuestra probabilidad de hacer ataques críticos cuando usamos un arma a cada mano al máximo después el blood bad hace que estos críticos que ya aumentamos con estabilidad hagan aún más daño al máximo también y ahora la clave de la build el lie slash al máximo y lo ponemos en la barra de herramientas para mí no hay una build completa si no tiene un heal a nivel 3 lo colocamos y a esto es a lo que me refiero con lo que se necesitan muchísimos puntos ya está la build pero a mí me gustaría tener el doble salto entonces ninjitsu acróbata doble salto y ya no me alcanza para nada más me gustaría pillar estas dos habilidades pero ya no es posible así que me voy a subir otra al doble salto y esto sería todo por la build recuerden siempre asignar a su segunda mano el arma que van a utilizar y en la primera mano el arma que tienen de primaria yo les recomendaría usar esta arma la ejecutoner la cual se consigue matando al dragón que te da las escamas negras para hacer la armadura negra y les recomiendo usar una de estas a cada mano ya que tiene bastante bastante daño físico y aparte te bustea el ataque en mi caso yo no tengo dos solo tengo una y a su vez estoy usando a la otra mano un arma que es más bien para la magia pero igualmente funciona para enseñar bien cómo funciona la build ahora pasaré a explicar las habilidades primero explicaré el berserker la cual es la habilidad que tengo en el número 6 esta es a la velocidad con la que yo ataco si aplico el berserker atacaré mucho más rápido cabe recalcar que también aumenta el daño pero disminuye un 25% nuestra armadura así que tengan bastante cuidado con eso ahora explicaré la habilidad que tengo en el número 4 esta habilidad lo que hace es casi igual que el berserker disminuye nuestra armadura y aumenta nuestro ataque esta no aumenta la velocidad con la que atacamos pero hace muchísimo más daño del que nos aumenta el berserker y por último tenemos la habilidad del light slash el cual si se ataca por la espalda ya que tenemos una habilidad que aumenta muchísimo más cuando se ataca por la espalda si atacamos por la espalda después de refinar nuestra arma con el berserker la habilidad de esta el backwater formation y después de haber afilado las armas podemos lograr hacer un daño sumamente devastador y como dato curioso si das clic derecho o ataque secundario hará esta especie de ataque el cual usa las dos armas y es buena para ciertas cantidades de enemigos cuando son grandes cantidades de enemigos y bueno eso ha sido todo espero les haya servido esta build agradecería mucho un like y un comentario y gracias gracias